Robocop, que nos lo criticó tanto la oposición, que es un sistema móvil que permite llevar cámaras a donde queramos, en el tiempo que queramos. Si hay un problema en una zona de la ciudad, podemos llevar 10 sistemas de esos para poder resolver de forma ágil un problema, pues se convirtió en una herramienta poderosísima para este punto. No sólo mejoró el tema de basuras, eso está limpio, yo lo puedo además revisar desde el celular para ver si sigue limpio o no, sino que además mejoró la seguridad del sector. La gente dijo gracias porque nos mejoró la seguridad de todo el sector. Normalmente donde hay un punto de basuras también es un punto que puede tener algún grado de inseguridad. Cosas que nos pasaron con Robocop esta semana. Alguien iba a llevar la basura, escuchó el mensaje, porque eso inmediatamente aparece un mensaje cuando detecta que alguien está poniendo una bolsa de basura y el señor no sólo se llevó su bolsa de basura, sino que cogió otra que alguien había dejado y se llevó a las dos. Es decir, es algo interesante lo que pasa ahí. ¿Qué pasó también? Que la gente del sector vio que algo que parecía imposible resolver, ahí habíamos intentado de todo. Hablado con los comercios, con los restaurantes, hablado con todo el mundo. No, el punto de basura seguía ahí. Hubo que ponerles un policía, pero este es un policía robótico. Buenas noticias. Esta semana, con la ESO vamos a tener, si Dios quiere, dos más. Estamos esperando algo de seguros. Por aquí está la ESO. ESO está por ahí. Y empieza la fabricación de 20 más.